¿Qué mató al señor, mira? ¿Qué mató? ¿Verdad? ¿Qué más pasó? ¿Verdad? ¿Qué pasó en el cumpleaños también? ¿Qué más pasó en el cumpleaños también? ¿Qué más pasó? Oh, ya está mirando la cámara, mira ¿Qué más pasó, Mila? ¿Qué más pasó, Mila? Mira, mira, mira los tiritos Igual es como los de la mamita, mira Igual es los de la mamita Se me dio lo cacho Mira, pon en cama los tres No, no, yo no tengo ganas Los tres se ve como un poco Ay, es que Es que es el cojo que tiene el pelo de aquí Oh, ¿de abajo de la planta al pie? Sí ¿Cómo hay que tener el pelo de la planta al pie eso? Sería animal La Mila es fea ¿Qué dices tú? Ah, sí, sí, güey Esta quiere pura decir ya papá o tata o mamá va a decir Soe, diga Soe Soe Amiguita cabezona Ay, la tiritita ¿Mira Soe? Hola, la tiritita Mira, tan bonita la miiira Mira, mira Mira la tiritita tan chiquitita Mira, hasta lo puedo abrir así como yo Lo puedo abrir, mira Muéstrala, ¿ves? Mira Así, estas son mis hijas Será tal tirito Ya sé el tirito que son mis hijas por mis patitas Mira, mira las mejillas Pero yo me voy a hacer una pedicure Antes de mostrar mis patitas en el video Tenía un lunar ahí El lunar de Soe Ya Saca las patas encima de la cara, Camila Tiene la cabezoncita, mira Ya, cabezoncilla Mira, mi mano Dile, háblale, háblale Mila Mila ¿Qué pasó? Mira, se enojó esta murra Oh, babosa Oh Cara con el...